Esto es para ti Jesús El respeto, cuán grande es tu amor Yo andaba perdiendo El pino es mi amor Con tus piernas malos Él me acarició Tomó en sus brazos Ahí me arroyó Cuán dulces carencias Las del Salvador Cancias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Que está ahí para siempre Por la eternidad Tu amor ha sido tan grande, amado Tu amor ha sido perfecto con nosotros todos los días Te canto, te amo Con todo mi corazón, amado Que lindo es mi Cristo Que lindo es mi Cristo Por mi pecador Por mi pecador Te gastes tu trono Por mi pecador Tiempo anual Contigo, me encontraste a mi Cuando les des caricias Las del Salvador Gracias, querida Vida, alma y amor Su voz se asegura Conmigo el estar Que estar para siempre Por la eternidad Que estar para siempre Por la eternidad Amado Te pido Que tú me guies cada día, amado Al poder llegar contigo A tu diestra Quiero estar contigo Por toda la eternidad